...de tema, porque la empresa Iron Mountain, recordamos lo que sucedió a principios de febrero de este año con esta empresa allí en el barrio de Barracas, este incendio que ahora se está investigando y que dejó un saldo fatal de 10 víctimas mortales. Hay una nueva denuncia contra esta empresa, pero por la fábrica que tienen en la boca. Mirá. Ingeniero, encontraron otro depósito de Iron Mountain que presentaba irregularidades. Sí, mirá, en realidad no hay que ser muy astuto para hacerlo. Yo después de la situación que se dio con Iron Mountain, de la documentación que, digamos, de la información que surge de internet, fui a visitar los otros lugares que declaran la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando llego a la boca me encuentro con una situación bastante espantosa desde el punto de vista de lo que es el frente del establecimiento. Hicimos, me acompañó el diputado, hicimos la denuncia en la Secretaría de Trabajo para que se intervenga y no exista ninguna excusa de decir yo no sabía dónde está. Ya ves de afuera que la toma de agua de incendio para bomberos está destruida, tiene cables eléctricos de media tensión que entran por cualquier lado, no tiene salida de emergencia, no tiene señalización, un estado de precariedad y licio que se ve de afuera. Así que ya partiendo la base de la toma de agua de los bomberos que están en malas condiciones, ya automáticamente eso hay que clausurarlo, eso es así. Como bien decía el ingeniero, hace mucho que venimos denunciando los trabajadores y también algunos dirigentes políticos, que en la ciudad no se ha roto todavía la red de complicidades que hacen que de manera ilícita se habiliten determinados lugares. Esto ha ocasionado muchas muertes, porque hay trabajadores que trabajan en una situación de completa inseguridad, fruto de que se habilitan lugares para beneficiar a empresas que no deberían ser habilitadas. Ahora, nunca había pasado esto que pasó, que fallezcan 10 personas. Creo que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿hasta cuándo vamos a permitir que por funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer, por algún círculo mafioso de habilitaciones que uno no sabe cómo se consiguen, pongamos en riesgo la vida de la gente? Creo que llegó un punto final en esto. Macri que se llena la boca, que incluso critica lo que pasa en otras jurisdicciones. Bueno, creemos que se tiene que abrir a una gran investigación acá para que esto no quede impune, se sepa qué es lo que pasó. Si eso no estaba en condiciones de habilitarse, ¿cómo fue que se habilitó? ¿Piensa que va a recibir apoyo su proyecto de la Comisión Investigadora? Bueno, varios legisladores me han manifestado que estarían dispuestos a apoyarlo. Incluso los trabajadores han ido recorriendo los despachos y en general casi toda la oposición plantea que quiere que se investigue.